El Consejo de Bogotá, de la mano de la Administración Distrital, conmemoró el Día de la Responsabilidad Social con un énfasis especial y es la responsabilidad social que ejercen en Bogotá los cultos, las iglesias y distintas organizaciones religiosas de la ciudad. Nosotros estamos muy contentos de acompañar este proyecto, esta iniciativa de reconocer el valor social de las organizaciones religiosas. En gobierno tenemos una política pública de libertad de cultos, hacemos un esfuerzo muy importante a través de una plataforma interreligiosa por unir toda la actuación que generan las distintas iglesias de distintas denominaciones en Bogotá en materia de responsabilidad social. También hemos visto que el 57% de las iglesias de Bogotá tienen además alguna labor social complementaria, como una fundación, una organización, un colegio, una universidad o un hospital, en donde nos ayudan de verdad al distrito a generar un aporte en materia social muy valioso para la ciudad y para el país. ¡Gracias!